Soy JPR8018 y hoy te traigo un nuevo video tutorial para que seas capaz de subir tus archivos a Mediafire. Mediafire, por si no lo conoces, es un servidor de descargas totalmente gratuito en el cual, pues tal y como he mencionado anteriormente, tú subes tus archivos y otros usuarios los pueden descargar sabiendo que son tuyos, claro está. Yo básicamente lo utilizo mucho para mis videos, por si hay que descargar algún programa o algo. Y bueno, pues eso, voy a enseñaros. Uno de mis suscriptores lo ha pedido y estoy aquí para enseñarles a hacerlo. Bueno, principalmente he creado un documento de texto que sería el archivo que voy a subir y ya está, no, poca cosa. Vale. Debemos dirigirnos a Google, buscar Mediafire y clicar, como está claro, en el primer enlace. Una vez cliquemos nos aparecerá esta página y deberíamos dirigirnos a este apartado, Sync App. Esto sería para registrarnos. En el caso de que ya estemos registrados, simplemente accedemos a nuestra cuenta. Vale. Una vez debemos registrarnos, nos dará estas tres opciones. Una sería la gratuita, que es la que estoy utilizando yo. La otra la pro. Y la otra, pues la más avanzada. Claro está, la gratuita. Solo tiene 50 GB de almacenamiento. Pero claro, está desgratuita y no veo necesario gastarte tanto dinero. Vale. Le damos a la gratuita y simplemente deberíamos rellenar estos datos. Vale. Una vez rellenados, deberíamos darle aquí, crearíamos la cuenta y iríamos aquí. Nos aparecería esta ventanita. La podemos cerrar. Y vale. Este apartado sería el que nos indica qué archivos tenemos subidos, la cantidad de descargas que contiene cada uno, etc. Vale. Y si le diésemos aquí a Upload, se nos empezará a cargar y ya podríamos introducir los archivos que queremos que se descarguen. Vale. Le damos a este pequeño más. Vamos a ir a escritorio. Y voy a poner mi archivo. Vale. Una vez ya tengáis todos los archivos puestos, en mi caso solo es uno, debemos darle a este botón. Begin Upload. Y empezará a cargar. Como es un documento de texto, en cuestión de segundos ya está. Vale. Aquí podemos copiar el link. Le damos a dar y se copia automáticamente. Y vamos a return to my files. Vale. Y este sería nuestro archivo. Aquí podemos modificar su nombre, todo. Y aquí se puede observar la cantidad de descargas que tiene. Bueno, pues básicamente sería esto. En el caso de que te haya gustado, pues comenta, apuntua, suscríbete. Gracias.